Chamilo LMS es un software para la impartición de formación online. El nombre Chamilo proviene de un juego de letras con la palabra camaleón. Se pretende que este proyecto responda de un modo sencillo a las necesidades del usuario y se adapte al flujo de trabajo tanto si su actividad se desarrolla en el campo educativo como en el empresarial. Ofrece una plataforma e-learning de calidad para que aprender y enseñar sea más fácil, accesible y abierto para todos. Chamilo LMS aporta novedades en el campo de la capacitación mediada con tecnología, así como nuevas herramientas desarrolladas para simplificar procesos de capacitación y enseñanza en todos los sectores. En Cartagena de Indias, Colombia, se realizó el segundo congreso e-learning de la plataforma Chamilo LMS, Chamilo Conference 2016, los días 30 de noviembre al 2 de diciembre. Organizado por Business Belgium y Business Latino, en colaboración con la Asociación Española Chamilo, con la participación de representantes de Centro, Sudamérica y Europa, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar sus experiencias directamente con el CEO y founder de esta innovadora plataforma que supera los 13 millones de usuarios. Además de ello, los asistentes realizaron talleres de certificación internacional, una interesante gama de conferencias magistrales y actividades de networking, en las que se crearon nuevos lazos de colaboración entre participantes, empresas auspiciadoras y la Asociación Chamilo. Te esperamos en el próximo encuentro de Chamilo Conference. ¡Chamilo! ¡Gracias! ¡Gracias!